Creo que esta nota, si no fuese por una cuestión coyuntural, podríamos utilizarla en diferentes partes del tiempo y seguramente podríamos mantener la actualidad de lo que aquí se diga. Tema alquileres, tema recurrente ya hace varios meses, pero a través del tiempo quizás también con diferentes estadios dentro de ese tiempo y últimamente después de la derogación de la ley de alquileres se ha establecido un nuevo parámetro específicamente para ingresar a alguna casa y aquellas personas que tengan la voluntad de transformarse en inquilinos o inquilinas tienen que tener en cuenta algunos factores y fundamentalmente aquellos que pasan por un incremento sustancial en los alquileres. Estos números, estos valores, ¿están en relación con lo que se está viviendo? ¿Están en relación con algunos otros precios? ¿Están en relación con la situación económica que se viene dando? ¿Están dentro de una sintonía estos aumentos que se vienen registrando justamente para aquellos que quieren ingresar al mundo alquiler? Bueno, vamos a preguntarle a una voz autorizada en este sentido. Está Walter Goboni con nosotros y que de alguna forma representa al sector inmobiliario y nos va a dar de alguna forma claridad o por lo menos alguna perspectiva un poco más informada en este sentido. Walter, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿han registrado algún cambio después de la derogación de la ley de alquileres? En realidad la derogación se puso en vigencia a partir prácticamente del primer día hábil que es hoy. Lo que sí nosotros notamos es que desde el momento que se promulgó el DNU hubo un cambio de ánimo, de humor en el ambiente y sobre todo en los propietarios porque veían que la balanza estaba un poco desequilibrada con las últimas leyes de alquileres, la del 2020 y la modificación ahora de octubre del 2023, en el cual si bien se permitía actualizaciones en un periodo de tiempo más corto, la última era cada seis meses, recordemos que la del 2020 se permitía una sola vez al año, con una economía que había tomado un espiral de inflacionario muy rápido y muy elevado, veían como que no era atractivo ofrecer inmuebles en alquiler. Si nos remontamos unos pocos años atrás, en el 2020, en la pandemia, un DNU había ya establecido el congelamiento del valor de los alquileres por un año, que fue el disparador para que después la ley de alquileres que se promulgó en el 2020 continúe con actualizaciones anuales. La economía fue deteriorándose, inflación en alza, en ese periodo de tiempo estábamos con una inflación del cercano al 40%. Entonces, aquel que tenía la posibilidad de comprar un inmueble y volcarlo al mercado de alquileres, no veía atractivo este tipo de inversión y empezaron a suceder algunas cosas que vemos hoy en el mercado. Es, varias propiedades pasaron de alquiler permanente a alquiler temporal y otras propiedades pasaron de alquiler permanente a la venta. Entonces, la oferta de alquileres fue disminuyendo paulatinamente en los últimos años y nos encontramos prácticamente hace un año, un año y medio, con muy poca oferta en lo que es el mercado de alquileres. Sumando a que la demanda también creció, también, ¿cuál es uno de los motivos que haya crecido la demanda? El crecimiento poblacional lógico, eso es algo que, bueno, lo corroboró... Se acompaña año a año. El censo corroboró el crecimiento poblacional, pero también la desaparición de los créditos hipotecarios llevó a que muchas familias que eran inquilinas y a través de un crédito hipotecario accedían a una vivienda y dejaban desocupada la casa donde vivían para ponerla nuevamente en alquiler, continúan renovando los alquileres y entonces no hay vacancia, no hay esa rotación que era natural en épocas que había crédito hipotecario y que se podían vender más. También sumado a que Santa Fe se posicionó como una ciudad que hay mucha demanda de estudiantes, entonces, año tras año hay más ingresos de estudiantes. Hay un piso fijo. Claro, pero año tras año van incorporándose más estudiantes porque si bien la virtualidad, hay algunas carreras que empezaron a desarrollar mucho más la virtualidad, pero la oferta académica es cada vez mayor, entonces ingresan muchos estudiantes año tras año y también el tema de la parte laboral. Las ciudades como Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza, generan lugares de atracción de trabajo por los parques industriales, por diferentes elementos de la economía que van sucediendo y generan que la gente se esté mudando del interior hacia Santa Fe y que después queden en Santa Fe y no vuelvan al interior. Entonces, todo eso demanda muchísimas viviendas. Y construir viviendas, siempre decimos, no es lo mismo que construir una camisa, que lo puede hacer uno en un taller, lleva tres o cuatro años. O sea, cuando uno necesita incorporar inmuebles en alquiler, si uno vemos que se construye un edificio, lleva tres o cuatro años construirlo hasta poder volcar esa oferta al mercado. Entonces, llevó a que prácticamente entre el año pasado y este año, que terminó, hayamos tenido un cuello de botella con muy poca oferta y, bueno, vemos con una perspectiva positiva esta desregulación un poco en la ley de alquileres para que se puedan volver a equilibrar esta balanza que al principio se notaba o por lo menos nos manifestaban los propietarios que no veían atractivo seguir invirtiendo para volcar inmuebles al mercado de alquileres, sobre todo teniendo congelados los precios por un año como en la anterior ley. Entonces, en los próximos meses, ¿la oferta podría llegar a crecer? Nosotros creemos que sí, ya por lo menos es parte también de nuestro trabajo. A partir del DNU empezamos a hablar a muchos de los propietarios que habían pasado los inmuebles a la venta para que vuelvan al mercado de alquileres permanentes. Ya habiendo esta desregulación se pueden manejar no solamente los plazos, ahora vamos a hacer algunos tips a tener en cuenta cuando alguien va a alquilar con este contexto de este DNU y entonces algunos ya están volviendo propiedades que estaban a la venta, la están pasando al alquiler permanente. Que eso va a llevar un tiempo, fueron dos o tres años que estuvieron en un sentido, estamos tratando de revertir esa tendencia, pero por supuesto no es nada ni rápido ni mágico y también teniendo en cuenta que este DNU está, digamos, agarrado todavía, tenemos que ver qué pasa con el Congreso, qué pasa con la Corte Suprema. Es un periodo de prueba. Es un periodo de prueba, entonces también hay algunos que ya se animan a ofrecer los inmuebles en alquiler y otros que por ahí quieren esperar un tiempito más para pasar los inmuebles de venta a alquiler. Y bueno, ver qué es lo que pasa con el transcurrir del tiempo con este DNU. ¿Los aumentos son sustanciales en los montos? Los aumentos en realidad estaban muy atrasados con respecto a lo que pasó en la economía y es un poco lo que estábamos hablando de que a lo mejor hoy hay inmuebles que han quedado muy desfasados con respecto al valor del alquiler. Cuando terminan el contrato se están actualizando a los valores de mercado. Y ese cambio puede ser muy abrupto. Y ese cambio parece ser muy abrupto porque es verdad, a lo mejor había alquileres de 50, 60 mil pesos que hoy pueden estar dos o tres veces, pasando a ser dos o tres veces mayor, pero ¿qué pasa? Esa era parte de lo que el propietario se quejaba, de que quedaban congelados durante un año y con una economía de un 130, 140, 150% de inflación en un año se veían rápidamente fuera de mercado. Entonces eso es un impacto que está haciendo un reacomodamiento de precios. Y también tengamos en cuenta que ayer el presidente dijo que se esperaba una inflación de un casi 30% en el mes de diciembre. Que eso no se trasladó para nada en el valor de los alquileres. De los alquileres se están manejando los mismos valores de diciembre porque hay que tener en cuenta, cuando uno ofrece un inmueble en el alquiler, más allá de las pretensiones que pueda tener el propietario del contexto económico, hay que ver las posibilidades de ingreso que tiene el mercado de inquilinos que va a pagar ese alquiler. Entonces de nada tiene sentido aumentar el valor del alquiler por más que haya una gran demanda si después el público que lo va, el usuario, no lo puede pagar. Porque a lo mejor puede hacer un contrato para salir de la coyuntura, pero a lo mejor es patear el problema para dos o tres meses. Entonces estamos trabajando mucho desde el sector para lograr un equilibrio de que si bien hay que reacomodar los precios del valor de los alquileres, también esté de la mano del poder adquisitivo que va a tener o que tiene proyectado tener aquellos usuarios en función a unos posibles paritarios o incrementos salariales también. ¿Cuáles son los tips a los que aludimos? No, básicamente decimos que con esta desregulación se pueden hacer los contratos de locación por un periodo determinado. A partir de 30 días para adelante puede ser un contrato que se puede hacer por un mes. Entonces el Código Civil lo establece que si no hay un tiempo determinado o no se pone en el contrato, el plazo mínimo son 24 meses. Desde el sector estamos aconsejando que el plazo mínimo sean 24 meses. Explícito. Explícito en el contrato, que después las actualizaciones se figuren en el contrato, porque por ahí a veces hay como un fantasma de que al estar todo desregulado se firma un contrato y dentro de 3 meses o 4 meses el propietario quiera aumentar el precio y lo puede hacer. No, tiene que estar establecido en el contrato. El plazo del contrato, cómo van a ser las actualizaciones, si van a ser trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, por qué índice o de qué manera se van a actualizar. No es que se le ocurre a una persona hacerlo dentro de 3 meses de una manera y dentro de otros 3 meses de otra. Tiene que estar establecido en el contrato y que básicamente todo esté reflejado en el contrato. Tiempo, periodo y qué tipo de incremento va a ser. Si va a ser por un índice, si va a ser por algún valor de mercado de la economía. Por ejemplo, en algunos casos comerciales se usa que si una heladería alquila a un local, esté a lo mejor el alquiler relacionado al precio del helado o si la cafetería alquila relacionado al alquilo de café o una estación de servicio al litro de nafta. Hoy se podría hacer de esa manera también para lo que es la vivienda familiar. Antes no se podía. Como decimos también, ahora se puede hacer en otra moneda que no sea la moneda local, se podría pactar en otro tipo de monedas. Pero también siempre estamos haciendo hincapié de que tengamos en cuenta que esta balanza quede equilibrada para no generar un inconveniente dentro de unos meses de que por querer a lo mejor acomodar rápidamente el valor de mercado hoy y ante la necesidad a lo mejor de las familias de alquilar, después el incremento sea muy rápido y no se puede dar exactamente problema. Creo que ningún propietario quiere un inquilino deudor. Nadie quiere eso. Hemos transitado otras crisis, 2001, la crisis del 2008, bueno, la crisis ahora también que se generó con poco de la pandemia ante la falta de pago e incertidumbre. En todas el sector trabajó denodadamente para que no lleguen problemas a la justicia y se trabajó bien. Esto es un desafío más. Se está hablando mucho entre las partes, entre el propietario y el inquilino, y confiamos que vamos a salir juntos, por lo menos con la menor grado de conflictividad como lo hemos hecho anteriormente. ¿Ya han tenido cuestiones de mediación ustedes, digamos, en acercamiento de partes? Totalmente. Uno de los trabajos mayores que estamos teniendo en este momento es los contratos que se están venciendo o los nuevos contratos, contarle la realidad que todos la sabemos al propietario de cuáles son las posibilidades también del inquilino, si es el que está viviendo o un nuevo inquilino, las posibilidades económicas, y ir acomodando contrato por contrato esas posibilidades porque hoy son muy diferentes y a lo mejor con la ley derogada ya establecía que todos eran iguales. Entonces todos tenían que pagar cada seis meses tal porcentaje de incremento. Y hoy a lo mejor se puede negociar de acuerdo a cada necesidad de cada inquilino si se puede hacer aumentos cuatrimestrales, semestrales, trimestrales, qué porcentaje. Se está tratando de unificar algunos criterios, pero la particularidad hoy permite esta derogación de la ley, te podrás atender a cada una de las necesidades mucho más puntualmente. ¿Se han registrado movimientos de grupos familiares, inquilinos solos, parejas, a viviendas de menor monto? Sí, lo que lleva a la crisis también es eso. A veces reorganizar la vida familiar o también las ubicaciones, también se analiza un poco y bastante el tema del transporte. Hoy a lo mejor un alquiler que parece demasiado cuando uno después evalúa la ubicación del inmueble en función al lugar de trabajo, de traslado, y a veces termina conviniendo pagar un poco más el alquiler si está cerca del trabajo o sobre todo de la escuela de los chicos, de las actividades, porque después el tiempo y el costo de traslado, hoy aumentó el combustible, aumentó cualquier medio de transporte, entonces eso también lleva a que se haga mucho más análisis del desarrollo de la vida familiar. Entonces el valor del alquiler, si bien es un valor que siempre es importante en la economía de una familia, también hay que tener analizando los otros componentes que llevan al costo de la familia. ¿Cuál es la situación en ese sentido de los inmuebles que recién mencionabas para alquileres temporales? ¿También están volviendo para alquileres permanentes o se están quedando en esa situación? A ver, el alquiler temporal lleva a que haya una demanda creciente en los últimos años porque hay gente que está demandando eso. En parte lo han pasado de permanente a temporal por la ley de alquileres, pero también es una demanda que se está atendiendo porque por diferentes motivos, ya sean laborales, de estudio, de capacitación, del tema de salud, llevó a que gente necesite alquilar por 15, 20 días, un mes, dos meses y por ahí a lo mejor quiere tener la comodidad de un departamento o de una casa y por eso empezó a crecer el tema de lo temporal. Algunos de esos temporales van a volver al mercado de alquileres permanente, es lo que nosotros creemos con esta nueva ley, pero también es algo, un nicho nuevo de mercado para lo que es la ciudad de Santa Fe, el alquiler temporal, porque hay mucha demanda. Desde jugadores de fútbol que demandan alquiler temporal, gente que viene a hacer tratamiento de salud a la ciudad de Santa Fe y necesitan quedarse tiempo prolongado. El turismo tenemos relevado que es el cuarto o quinta demanda en prioridades el temporal. El turismo no es algo en lo que nosotros, digamos, el sector inmobiliario apunta. ¿Qué dato es? Generalmente es la parte de deportiva, salud, trabajo y estudio. El turismo sería prácticamente el quinto demandante en eso. Por ahí a lo mejor Santa Fe, Córdoba tiene otra característica, Rosario, pero Santa Fe y la región no es el turismo, porque el turismo demanda dos o tres noches, más de eso no. Y la rotación es muy rápida y el servicio que uno tiene que brindar es mayor. Nosotros apuntamos a que se alquilen por periodo de 15, 20 días o un mes o seis meses. Estamos baratos para el mundo en muchas cuestiones. Y vienen muchos estudiantes, ya sean universitarios o para hacer carreras de posgrado o maestrías de países limítrofes y de países de otras partes del mundo. Y entonces les mandan seis meses o un año para hacer esas maestrías o doctorados y necesitan un alquiler temporal, porque a lo mejor tienen la comodidad, la flexibilidad que un hotel hoy no está ofreciendo. Entonces eso lleva a que el alquiler temporal sea parte de un nuevo jugador en este sector de demanda inmobiliario. Walter, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. A disposición para lo que necesiten, son tiempos de que va a haber muchas modificaciones y bueno, tratar de aclarar y llevar tranquilidad. En el caso de, me queda una más, te despedí adelantadamente, pero en el caso de los alquileres particulares, ¿también rigen estos tips que vos mencionaste? En realidad no es si es por inmobiliaria o no es por inmobiliaria. El contrato de locación es único en todo el país. Lo puede hacer una inmobiliaria particular, un abogado, pero hay que tener en cuenta todos estos elementos siempre que haga uno un contrato con otra persona. La seguridad, tranquilidad, que si lo hace a través de un corredor inmobiliario, es que está actuando con un profesional idóneo para llevar adelante este instrumento. Pero si lo hacen entre dos particulares, hay que tener en cuenta los mismos tips para cuando se firme el contrato. Muchas gracias, Walter. Gracias a vos. Walter Góvone con nosotros, representando al sector inmobiliario. ¿Por qué están los alquileres en la situación en la que están? Y bueno, obviamente tratando de poner un poco de luz y de claridad en esta situación después de la derogación de la antigua ley de alquileres y la desregulación de la economía, bueno, justamente en el campo de lo que tiene que ver con los alquileres. Y de alguna forma tratando de sumar algunos elementos para comprender la situación.